Bienvenidos soy el Preator Fenix, en mi super armadura Protoss, presentándome en el canal de Jim Raynor de Géminis, en esta ocasión en los comentarios del video, dejamos un link de Mediafire Air, donde no solo podrán descargar los rooms, de los 4 juegos de Mega Man Zero en español, sino que de paso el archivo tiene el emulador incluido, solo descarguen el archivo, estos les dará un archivo RAR, solo descomprímanlo y listo, para cualquier duda la caja de comentarios estará abierta. Bueno eso sería todo por ahora, soy Fenix, me despido, que pasen un buen rato, nos vemos hasta la próxima.